Música Che, esta semana creo que ya es una costumbre semanal que tenemos noticias de esto porque se dio a conocer que aparentemente la película está buscando un actor que esté en sus 20 que sea negro y que también tenga un físico privilegiado aparentemente para agarrar una parte que sería apenas un cameo y se está rumorando que esto tanto podría ser el linterna verde-negro del que se está hablando hace mucho tiempo como también Cyborg, que creo que es una elección un poco más acertada para una persona con estas características ¿A vos qué te parece? Que esto sea así, sobre todo pensando en que la única escena que se ha filmado hasta ahora de la película es su partido de fútbol americano y más o menos desde los nuevos 52 este personaje viene presentado como un atleta de este deporte Bueno, lo primero que voy a decir es que a estas alturas creo que Superman, Batman, ya el título no le queda bien o sea, primero se hablaba de Superman y Batman, después metieron a la Mujer Maravilla, después posiblemente Aquaman creo que en un momento se habló rumor de que van a meter a Flecha Verde, ahora van a meter a Cyborg o sea, que le llamen Universo DC a la película y listo, que metan a todos los personajes que tienen The Question, El Hombre Alcón, ya está, que metan todo Sí, creo que va a ser Cyborg, no creo que vayan a poner a Jon Stewart en el linterna verde negro porque es otra característica o sea, según lo que tengo entendido están buscando un actor que esté a principios de sus 20 y Jon Stewart siempre lo vi como un hombre que está a principios de sus 30 o como mucho a finales de sus 20 así que no, no creo que elijan a Jon Stewart además, creo que ya tienen un linterna verde, así que van a usar el mismo linterna verde que conocemos, ¿no? o por lo menos... No, pero Rey en Reynos aparentemente no va a ser parte de este universo o sea, que hasta mismo traer otro linterna verde, hasta de diferentes razas vendría bien Pero asumo que van a ser un... no quieren a High Jordan o sea, eso es a lo que voy O sea, no sé si quieren a High Jordan que conocemos capaz que empiezan la historia de cero y lo meten como si nunca lo hubiéramos conocido pero dudaría que sea una extensión de esa historia Y mira, para mí sería medio decepcionante que no pongan a High Jordan con la Liga de la Justicia o sea, si quieren ir pasando, como hicieron los cómics, me parece bien pero que empiecen con Jon Stewart aunque también, tal vez podrían empezar con Jon Stewart y después enterarnos que hubo otros linterna verde esta también sería una opción pero, de nuevo, por el actor, yo creo que van a ser Cyborg o sea, no creo que pongan a Jon Stewart Págate, yo creo que el motivo de este rumor y creo que también la realidad es el hecho de que están precisando a un actor negro todas las películas de este estilo están tendiendo a hacerlo y mismo por eso, al día de hoy, tenemos un negro entre los cuatro fantásticos aún si supuestamente es hermano de una blanca Eso es ridículo Lo mismo está pasando con Falcon en la segunda parte del Capitán América lo cual, no creo que está mal pero, sea como sea, creo que esto va a ser un camino muy, pero muy chico y en una de esas tan chico que ni siquiera sea reconocible al estilo de lo que pasó con Carrie Farris para Carol Farris en la última, en la primera esta de Superman El Hombre de Acero donde pusieron a esta muchacha que decía que era hot al final de la película pero que en realidad estaba haciendo una alusión a la novia de Linterna Verde que tiene ahí un nombre prácticamente igual y eventualmente también se terminó convirtiendo en una enemiga pero sinceramente, a no ser que este sea un rumor para la realidad de la justicia cosa que en una de esas es probable ya que están diciendo que van a grabar las dos películas al mismo tiempo ahí sí creería que puede ser más que un muy, pero muy pequeño cameo pero esto, al día de hoy, o es un cameo muy corto o simplemente un rumor que no se va a terminar rápido Este verano no te pierdas el Summer Off de Zellman descuentos de hasta un 50% y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport y mucho más te lo llevas con un 2x1 si, pagas una prenda y te llevas dos una oportunidad única encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia y en Punta del Este 31 y Gorlero y Punta Shopping Zellman, lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural yурina,, haciaifer de la Zellman y прикminar Yñet !! Gracias por ver el video.